Es un proyecto que la Cámara tuvo mucha incidencia en eso porque fue en la época del Intendente de Benedetto y fue en la época que tuvimos bastantes discusiones con el asunto del aeropuerto de la ciudad de Puerto Madryn y bueno, ahí nació en esa época el centro de carga que se podría poner acá en Trelew y bueno, pasaron los intendentes y nunca se tomó seriamente o no se llegó a un entendimiento final para ponerlo. Bueno, ahora el Intendente Maderna parece que tomó esta iniciativa y bueno, nosotros creemos que es muy positivo para Trelew. Trelew necesita movimiento y bueno, eso por lo menos, no sé si era lo máximo para esto, pero sí por lo menos según las palabras del Intendente que va a tener 100 personas estables y si no más. Para el comercio es importante porque va a ser un movimiento importante dentro del centro. Por Trelew pasan 2.500 camiones por día y es importante. Por ejemplo, vienen de Río Gallego, un camión cargado con televisores y para en este central de cargas y ahí continúa hacia Buenos Aires o donde sea otro chofer o otro camión con la misma mercadería y le da descanso. No tienen que hacer los 3.000 kilómetros, por ejemplo, de Río Gallego a Buenos Aires. Sería algo terrible porque tener la oportunidad esta y que se la lleve otro, peor. Así que nosotros tenemos que ser un poco más conscientes de la necesidad que en este momento está padeciendo Trelew.